Es bueno imaginar frecuentemente a Jesús, tratar de contemplar su rostro amable, feliz, serenamente gozoso. Y también imaginar que te mira con amor y te dice vamos, yo te quiero, sigamos juntos, no te detengas, este día vale la pena. Es bello vivir cada cosa con esa conciencia de ser mirados con amor para poder caminar envueltos por ese amor que sostiene y que anima. Ante la mirada del Señor dejemos que poco a poco vaya brotando una sonrisa que es como decirle que sí a la vida. Es como aceptar que Jesús nos lleve donde Él quiera. Luego podremos tomar una vez más la decisión de volver a enfrentarlo todo con amor y con esperanza. A lo largo del día, cuando te amenace la tristeza o el desaliento, cuando comiences a llenarte de ideas pesimistas, puedes intentar despertar otra vez esa sonrisa. Es una buena opción para que te conviertas en una fuente de alegría y de esperanza para los demás. Señor, queremos dejar brotar esa sonrisa para ti y entregarnos a la vida con esperanza, porque también hoy estaremos juntos. Estarás con cada uno de nosotros caminando este día. Con tu amistad podemos enfrentar todo lo que suceda. Podremos ver en todo una oportunidad, un sueño, un desafío. Escuchamos tu invitación a la vida y queremos decirte que sí, Señor. Aunque hemos vivido muchos días grises, llenos de fracasos, hoy queremos intentarlo una vez más, porque todo lo que nos suceda puede ser transformado por tu amistad. Danos la gracia de reconocerte a nuestro lado, ya que si nos ayudas a verte a nuestro lado, hoy será un buen día y mañana será otro día bueno. Enseñanos a despertar esa sonrisa para ti. Vamos, Jesús, vivamos juntos lo que queda de este día, porque contigo todo es diferente. Amén.